Ok, solo ahora, estos, exactamente es el más importante es el por nuestra vida, es el para sobrevivir y por la escuela también, trabajo también, en nuestra vida también. Uno más importante, primero es la base de estas, es el por como aplicarles el por, si como sobrevivir es más como sociales estas, pero base de humanos esta, atención es exactamente atención, muchísima gente no puede hacer atención, no. Porque no se lo celebro, podemos hacer atención solo 10 minutos, 15 minutos máximo. Entonces, por esa razón yo estoy haciendo el seminario, gracias y cualquier conferencia también, puede tomar voto, se puede hablar, se le da ningún problema, porque no podemos hacer atención. Exactamente, nosotros tenemos que, como se dice, entender o confirmar esta persona que está haciendo. Por ejemplo, tú, ahorita, yo hago atención, tú estás tratando de entenderme y tú celebro, estás imaginando. Ajá, haciendo la película. Ajá, eso yo estoy, cuando yo hago atención a ti, ese significa. Entonces, enfocan, ¿qué estás haciendo esta persona? ¿Qué estás haciendo esta persona? ¿Qué estás haciendo eso? Exactamente, es el trato de entender. Exactamente, es el trato de entender. 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 Que. Que. Estar. Diciendo. Sí. Escucharme. O sea, estamos escuchando sonido. Pero. Varias, diferentes sonidos y hay significa. Y nosotros, por eso nosotros tenemos que escuchar. ¿Qué está diciendo? Pero, nosotros casi no escuchamos. No, no escuchamos. No escuchamos solo como. Ah si, ah, 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 y estamos pensando otra cosa. Entonces, solo esta, los dos, totalmente cambio qué quiere decir, qué está pensando, qué quiere hacer. Otra persona. Nosotros a veces no entendimos. No hacemos atención, no escuchamos bien. Y después yo hago, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dijo? Ajá, ¿qué me dijiste? Cuando la gente viene, sí, ok. Solo decides, tres minutos, cinco minutos, primero atención, 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 atención. Y después, después, escuchar. Escuchar significa, estamos haciendo sonido y juntar sonido. Y cada sonido tiene significa y entender palabras.